Hola gente que tal como les va espero que todo pero todo muy bien yo soy Miguel Ángel Guerrero y este obviamente es mi canal Ángel PC Tutoriales bueno tal como lo pudieron ver en el título y en la miniatura de este video vamos a aprender a como poner la cuenta de TikTok privada desde la PC ya sea que tengan la cuenta en el navegador que entren desde ahí o que tengan la aplicación descargada así como la tengo yo miren voy a entrar es lo mismo si lo hacen desde la aplicación o desde el navegador si no saben o si desean descargar la aplicación vayan a ver este video que les voy a dejar aquí que también lo van a encontrar en la descripción de este video bueno pongamos TikTok privado una vez en la página principal entramos aquí miren hacemos clic en nuestra foto de perfil o mejor dicho nos situamos ahí con el mouse con el puntero y entramos en ajustes aquí miren entramos ahí en mi caso yo ya la tengo a mi cuenta privada a mi cuenta de TikTok bueno es muy rápido aquí fíjense asegúrense de estar en la primera opción administrar cuenta aquí en política de privacidad miren dice visibilidad cuenta privada con una cuenta privada solo los usuarios que apruebes podrán seguirte y ver tus videos esto no afectará a tus seguidores actuales tengan en cuenta eso como les dije yo ya la tengo activada ustedes obviamente no la van a tener activada hacen clic aquí y listo eso es todo lo que hay que hacer espero que les haya servido el video no olviden suscribirse activar la campanita comentar darle like compartir y todo lo demás cuídense mucho pórtense bien y hasta la próxima chau